Ayer hablábamos del robo de una camioneta en la localidad de Usaquén, delincuentes que llegaron, agredieron al guarda de seguridad. Miren la reacción de la Policía Nacional porque horas después recuperaron el vehículo. Estos delincuentes fueron perseguidos por los uniformados y fue en la localidad de Teusaquillo, en el sector de Galerías, donde los interceptaron, recuperaron el carro y resulta que estas dos joyitas, uno de ellos acababa de salir de la cárcel por homicidio. Tienen varios antecedentes, están siendo investigados por las autoridades, pero miren lo más importante, recuperaron el vehículo. Ahora esperamos que el guarda de seguridad que se encuentra lesionado también se recupere en el centro asistencial.